El truco está en invertir el orden de lo denso y lo sutil. Cuando efectivamente sientes que el sentimiento te está frenando, porque no encuentras en cómo, entonces el sentimiento es de inseguridad, de impotencia, ahí viene un trabajo necesario donde tú le tienes que informar a tu universo de que el afecto que espera que venga con lo que quieres lograr, te dio la pauta. Ese es el que tienes que crear. ¡Qué feliz que voy a ser cuando consiga mi pareja! Cuando sea feliz conseguirás tu pareja. ¿Entendiste? Porque mi universo con qué funciona, pareja igual felicidad, pero yo estoy queriendo que me venga de afuera, no va a funcionar, pero mi universo está asociada la dialéctica pareja-felicidad, felicidad traerá pareja, así como pareja espero que traiga felicidad. ¿La diferencia cuál es? Pareja es densa, felicidad es sutil. La pareja está afuera, viene o no viene, y hay que ver qué estoy pidiendo cuando pido pareja y qué sé yo. ¿Me entiendes? Porque ya saben el truco, si yo quiero una pareja me vienen dos. ¡Todos los hombres casados me tocan a mí! Y si, ¿quién quiere pareja? Efectivamente, concedido, concedido, pero yo quiero que entiendas algo muy claro, que cuando yo digo, con este trabajo estaré seguro, cuando esté seguro tendré el trabajo. ¿Pero por qué? Porque en mi psiquismo trabajo y seguridad van juntos, lo uso yo en vez de que me use a mí, con lo similar, curo lo similar. Si esto, en lo denso, me traerá este afecto, funciona tanto para acá como para allá. Este afecto te trae eso. Traté de recordarles muchas veces, este es el origen verdadero de la palabra conmoción, conmoverse. Tienes que conmoverte, moverte con los afectos. Conmoverse significa afectos. Si yo estoy invocando lo que quiero, digo la frase, entonces quiero un trabajo en el que voy a ganar 10.000 pesos por día, y mi afecto no es coherente con el de alguien que va a tener un trabajo que va a ganar eso, yo le estoy dividiendo fuerzas a mi universo. O sea, le digo una cosa, pero no pasé a la siguiente estación del viaje, yo no lo ganudé. Se me está dividiendo con fuerzas divididas, no hay magia porque las dialécticas empiezan a armar el universo por mí. Entienden que esto es un juego entre dialéctica interna, del como versus el como. O sea, con el afecto, ¿y qué es el afecto? ¿Cómo te sentís? Con el afecto le doy respuesta a la falta de cómo querés que lo haga. Cuando yo me siento como quiero sentirme respecto de ese resultado, indefectiblemente el universo me trae el cómo hacerlo. Tal como la escena lo mostró. Volvemos al aeropuerto. Yo estaba en el lugar, en la... Haciendo el reclamo, entra el tipo, ¿ves? Él me trajo el como. ¿Entienden? Inmediatamente el como me lo mandó el universo. Y ese como que me lo mandó el universo, fíjense qué interesante, no entró a decir, las valijas están en cualquier aeropuerto del mundo, lo cual me hubiera tirado... al subsuelo. ¿Entienden? Entró a decir, las maletas están en cualquier terminal. O sea, no necesariamente donde dice la pantalla, que está tu maleta, está ahí. ¿Vamos bien? Sí. Paso 4. Ah, bueno, entonces, ahora vamos al paso 4. Yo quiero que entiendan, hasta ahora hemos recorrido tres dialécticos, tres pasos dialécticos. Pensamiento, arma dialéctica con palabra, palabra, habla, llame María, la palabra con que armaba dialéctica, la gente con menos recorrido. Sentimiento. ¿Y cuál era la dialéctica interna en el sentimiento? ¿Cómo versus cómo? ¿Eh? Kramer versus Kramer. ¿Cómo versus cómo? En forma inversa, me faltaba eso antes de avanzar, ¿cuándo me remito en lo interno al paso 3? ¿Cuando afuera choco contra él? ¡No! ¡Paso 3! ¿El caos era en el paso? Uno. ¿Cuando me encuentro con alguien que dice una cosa y hace otro? ¿Ese era el paso 3? Ah, no, ese era el 2, gracias. ¿El 3 cuál era? Ya no entiendo nada. ¿Cómo versus cómo? ¿Cuándo en lo externo me encuentro ante qué? Entonces remita hacia el paso 3, tome vitamina A. ¿Cómo te dice el médico? ¿Tienes tan mancha en la piel? Remita hacia vitamina A. El médico aprendió el manual, que le sirve para la máquina esta, nada más. Tú te sirves para la vida, para el universo, para cualquier situación. Tu economía sigue las mismas leyes que tu salud, tu pareja sigue las mismas leyes que tu economía. Bueno, mejor no miro el... En fin, sigamos. Ahora bien. Ustedes sí miraron, son crueles. No tenían que mirar a algunos. Bueno, ahora bien. Digo, ¿cuándo me remito al paso 3 en mí? ¿Cuando afuera choco contra él? Una de las vías. Muy bien, lo están pensando. Muy bien. Sí, esa es una vía. ¿Y la otra? Cuando afuera... ¿Y cómo quiere que hagamos, hombre, para resolvérselo? ¿Cuándo afuera choco contra el cómo? Cuando afuera choco contra el cómo, en mí el cómo es el que está desmotivado. No tengo motivo, no tengo emoción, no conmuevo, no muevo con mis afectos al universo. ¿Qué significa esto? Sí, no hay duda. Cuando afuera me frenan con el cómo, ¿qué le hagamos? O afuera está desmotivado, al que yo le quiero ofrecer, vender, ponerlo de mi lado, ayudarnos juntos, anudarnos por algo, nos encontramos en la vida, algo juntos tenemos que hacer. Efectivamente, si yo lo ofrezco, con un cómo desmotivado, con afecto de temor, con afecto de inseguridad, le informo al tipo, cuidado, este no me trae algo tan... Entonces me va a empezar con, y sí, pero cómo querés que haga, no puedo. En forma inversa, cuando tú efectivamente cuentas con Dios de tu lado, y no es una metáfora, eso se llama, en principio, entusiasmo. Y empieza en el paso 3 y termina en el paso 6, entusiasmo, más tarde lo vamos a retomar. Cuando efectivamente, yo soy una aplanadora porque mi cómo está coherente con mi qué, al otro no le viene, le dice, ¿cómo voy a hacer? Le arrolla, ¿entienden? Él mismo lo supera. Si él no lo supera, la desmotivación que tengo que resolver está en mí, no en él. ¿Estamos? Muy poca gente en la humanidad maneja bien y el qué y el cómo. Son casos maravillosos en la historia de la humanidad. Yo esto en el otro camino lo tengo decodificado. Les conté, mira, tal personaje histórico, buenísimo en el qué, pero el cómo era espantoso. Y produjo, más que lo demás, pero tal era grandioso en el cómo, pero tenía un qué, totalmente poco. El qué y el cómo. El qué, qué quiero, cómo lo quiero. Muy pocos tienen un buen qué y un buen cómo. En un caso que me acuerdo, por ejemplo, los Beatles. Los Beatles tenían un qué, o sea, las canciones que cantaban eran preciosas, y un cómo lindísimo. Vos lo veías y se divertían, la pasaban, mamá, yo quiero ser un Beatle. Inmediatamente comprabas. Y uno dice, no te olvides que, seis meses antes, el flequillo Beatle era el asmerreír de la juventud. El que se dejaba ese flequillo era una cosa de ridicule, se transformó en el sex symbol de la juventud. Nos vendieron, porque cruzaron un qué con un, y te venden un flequillo, que era el símbolo del flojón, del maricón, no sé cómo le dicen acá, del bobo, no sé cómo, ¿eh? Era el, nadie, ¿no viste que todos los grupos eran pesados, camperitas de cuero, eran tipo Elvis, era el mechón, no era el flequillo. Los Beatles van con el flequillo, o sea, ¿entendés? El símbolo es grandioso, es maravilloso. Te vendieron lo que menos hubieras querido comprar, y además toda la juventud si algo quería en la vida era tener flequillo, porque cuatro tipos disfrutaban el cómo, de eso qué, era música bajada del cielo, que no se la podía frenar, pero no la tocaban como, mirá la cancioncita, ellos con el cómo y con el qué arrasaron, tanto que nos convencieron de que el flequillo era bueno. Recuérdalo, porque tu producto no es el que decide, es el vendedor, y el vendedor eres tú, tu producto, que tu inconsciente te compre salud si tu inconsciente compró enfermedad. Tu producto, lo que tú quieres vender y que te compre, tu inconsciente, el otro, la vida, la realidad, se la tienes que vender con el qué y con el cómo y para eso ordenas tú, si no, no puedes. El cómo se consigue con el cómo. No encuentro cómo hacerlo, tengo que alinear mis afectos y el cómo viene. Hace con, mueve. Entonces, sí, voy hacia la cosa, se me mueve hacia ahí, mi universo, hacia ese resultado que yo quiero. ¿Vamos re bien? Sí. Bien. Faltan nada más que ocho pasos y... Van a hacer todas esas cosas tan importantes que seguro son mucho más importantes que media horita más acá. Yo ahí me río un poco, les divierto diciendo, ¿a fin de año te acordarás de lo que vas a hacer en la media hora de acá que estás tan apurado para irte? Lo más probable es que no. Pero lo que aprendas en esta media hora a fin de tu encarnación te lo vas a seguir acordando. Porque son las leyes del universo. Son las leyes del universo. O sea, vayas donde vayas del universo sigue funcionando así, ¿eh? Vayas donde vayas del universo sigue funcionando así. Si no lo crees el sábado que viene permíteme que te lo explique en otro contexto. Vinieron de otro lugar y trajeron las mismas leyes. Ya las tenemos, hermano. Se llama casualizar. Bien. Seguimos. Ahora bien. Cuando todo esto se ordenó, se ordenó el mundo interno. Ya está. Pensamiento, palabra y acción. En otro seminario muchas décadas atrás, qué sé yo, cuando antes de que se los encuentre les mostré que los manuscritos del mar muerto son un curso acelerado y único de esto. ¿Te he dicho algo? Los cuatro tomos del manuscrito del mar muerto son esto. Cristo todo el tiempo diciendo lo mismo. Antes de ponerte en acción debes poner en orden pensamiento, palabra y emoción. Pensamiento, palabra y emoción antes de entrar en acción. En otros cursos te explicaba el signo yamánico de tres cosas apuntan hacia ti y tienen que estar ordenadas antes de que vayas hacia afuera. En otro signo te lo conté con el signo Leonardo Da Vinci. Lo sagrado lo representa. Siempre es una misma enseñanza. ¿Ves? Da Vinci, los yamanes, Cristo, iniciaciones de una misma iniciación, formas de una misma iniciación. ¿Qué iniciación? Esa iniciación que te dice primero tienes que ordenar en ti tres cosas antes de ir hacia afuera. Esas tres cosas son las que acabamos de ubicar. Pensamiento, palabra y emoción. ¿Ahora quién te puede frenar? No sé. No sé por las dudas. Quiero saber si en realidad lo tengo tan ordenado como yo creía. Entonces, voy al paso cuatro.